Compresión temporal, supresión o agilización del tiempo La elipsis consiste en la supresión de los momentos del audiovisual que no son dramáticamente narrativos. Los recorridos son un buen ejemplo, cuando se ponen los recorridos de un personaje de manera fraccionada sin completarse del todo. A esto se le llama elipsis de montaje. La omisión Es cuando se suprime un momento o escena del audiovisual que aunque podría ser dramáticamente importante, se sobreentiende. Un buen ejemplo es cuando se tiene a un personaje haciendo la misma acción varias veces, como lavarse los dientes, desayunar o afeitarse. Se va recortando poco a poco los momentos hasta dejar solo la que resume la acción y, sin cambiar el plano o el ángulo de la toma, se corta la acción para adelantar su desenlace. La agilización dramática Esta técnica puede aparecer incluso desde el guión y se hace para eliminar momentos muertos en los que no sucede nada dramático ni visual. Consiste en presentar las acciones de tal manera que se realicen en un tiempo inferior al normal. Los personajes se encuentran casualmente. Los taxis aparecen en el momento indicado o que el ascensor siempre se encuentre en el piso deseado. Diálogo sobrepasado Cuando dos personas conversan, generalmente hacen pausas. El editor puede aprovechar estos momentos de reacción de los personajes para recortar los diálogos, para que parezca que se dicen con mayor agilidad. Un pedazo del parlamento cae sobre el rostro del otro personaje o un parlamento se monta sobre el otro. También es una técnica adecuada para cambiar los ritmos de los diálogos. La agilización mecánica También llamada cámara rápida Es cuando ya sea por acción de la edición o por efecto de la cámara, se logra mostrar la acción a una velocidad superior. Esta técnica se suele usar para efectos cómicos o humorísticos. La agilización mecánica